¡Eso! ¡Pégale! ¡Ganó! ¡Ganó el que yo elegí! ¡Uy! Esperense, está sonándome el teléfono. Eh, ¿aló? ¿Quién es? ¡Hola! 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 ¡Hola Sonic! Sí, sé que eres Sonic, te reconozco a la voz, pero ¿qué pasó, Sonic? ¡Hola! Te digo, alístate ya que nos vamos a la playa. ¿Cómo que nos vamos a la playa? Y no tengo nada listo para ir a la playa, eso sí. Eh, eh, tenías que haberme dicho ayer, pero yo estoy toda lista para ir a la playa contigo. Ah, 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 lista, lista lo que puedas porque ya estoy llegando a tu casa, eh. ¿Qué? Ah, ah, bueno, está bien, está bien, te espero aquí, corre, 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 ya voy. Dale, dale. Adiós. Ok, ya le colgué. Ok, necesitamos ir a la, vamos a ir a la playa, chicos. Hace tiempo no voy a la playa, hace tiempo no salgo de pasear fuera de aquí. Ok, vamos a agarrar el bikini que vamos a, el traje de baño que vamos a ponernos para la playa. Creo que este es. Ok, perfecto. Eh, ¿qué más se lleva a la playa? Ustedes, chicos, ¿qué llevan, qué llevan a la playa? Aparte de, no sé, este, pueden llevar, eh, bueno, su bloqueador. Sí, es cierto, bloqueador, bloqueador. Bueno, no, no tengo bloqueador porque hace tiempo no voy a la playa. La última vez que dices se me acabó. Ay, Dios mío, voy a llegar ahorita en cualquier momento. Y, 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 solamente tengo un bikini. ¿Qué más puedo llevar a la playa? No, no, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Ay, ese puerto con Nico. Ay, acá estás. ¡Nick! Mora, ya, ya estás lista. ¿Cómo llegaste tan pronto? Dije que ya estaba cerca. Ah, pero tan cerca, o sea, vamos a salir a la playa así de rápido. Yo solo empaqueé mi bikini, mi traje de baño. Tú tranquila, yo nervioso porque ya tengo todas las cosas listas ya. Eh, ¿estás seguro? Claro, claro, no confiaste en mí. No, pues sí, sí, sí confío en ti, pero bueno. Entonces, súbete. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo te digo que no sé nadar, ¿eh? No importa, yo te enseño. Bueno, vámonos, vámonos. Parece que no, 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 ok. Parece que ya se fueron. Escuché algo de la playa, pero es que no entiendo por qué Mora no llega a acordarse de las cosas malas que hizo Nick. De que me amenazó y todo eso. Pero necesito averiguar, pero eso lo haré después. Ahorita necesito seguirlos. Antes que se vayan. Voy a preparar. Necesito seguirlos y sabidios qué le va a hacer Nick. Ahí te voy, Mora. Te voy a salvar. ¿Por qué tanta insistencia, Nick, de venir tan rápido a la playa? Ni siquiera me avisaste con tiempo. O sea, todo así súper apurado. Sí, hablando de apurado, me olvidé la... Me olvidé el bloqueador solar. ¿Te olvidaste el bloqueador? Pero ¿y eso? Ay, Nick, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me voy a quemar toda y me va a dar... Ay, no puede ser. Es que eso te pasa por ser tan insistente, ¿sabes? No te preocupes. Tú ve alisándote mientras yo, por ejemplo, voy armando. Oye, pero ¿por qué te cuelgas aquí? Ah, no. Sí, es que hay que viajar un poquito más por aquí, mira. Aquí está el estacionamiento que habías reservado. Ah, mira. Tú lo reservaste porque tú lo tenías. Yo no lo tenía nada, ¿sabes? Es como que ya me estás dando miedo porque encima que no traes bloqueador no te estás acordando nada. Y es el comienzo. Ya, ya sé, ya. Pero ve bajando mientras voy armando las cosas. Ok, voy a bajar. Voy a alistarme ahí. Voy a ponerme mi traje de baño y ya te veo, ¿ok? Dale. Ok. Ay, no sé. ¿Para qué tanta insistencia de Nick de venir aquí a la playa? O sea, a mí me gusta la playa. Yo no les voy a mentir. Me gusta mucho la playa y me gusta, bueno, aunque no sé nadar todavía. Pero me gusta la playa. Pero, ¿por qué tanta insistencia de un rato para otro ir a la playa? De, oye, yo estaba viendo mi programa favorito así de po, po, po. Y ganó, ¿no? Ustedes lo vieron, mi concursante favorito. Y al final me llama y me dice, oye, mora, vamos a la playa. Pero ni siquiera me dice, ni prohibís. Oye, mora, vamos a ir después a la playa. No. Me llevó así de la nad. Oye, ¿es ese? ¿What? ¿Es es Par... ¿Parter? ¿Parter? ¿Eres tú? Ay, no. Ay, me caí. Pues no, no, no sé. ¿Le imaginas? Creo que fue imaginación mía. Estoy pensando... ¿Por qué estoy pensando en Sparta? Ay, no sé. Bueno, no pasa nada. La cosa es que encima no trajo bloqueador. Yo hubiese traído bloqueador si me lo hubiese dicho con tiempo. Así podría haber hecho las cosas de manera bien. O sea, de manera buena y no tener problemas. Pero bueno, no pasa nada. Ya fue. Voy a cambiar. Les juro que pienso que está Sparta. Por ahí es mi cabeza. Estoy pensando... Estoy pensando ya muy mal. Es que igual lo extraño. Pero es que... Bueno, era una cita con Nina. Ok. Me voy a poner el traje de baño. Y... Y salgo a verlo. ¿Ok? Y listo. Ay, ya, ya. Y este traje de baño me queda perfecto. Me gusta muchísimo. Bueno. En fin. Me queda muy bien este traje de baño. Pero, pero, pues... Ahora es momento de lucirlo. Y vámonos a ir. Vamos a ir a la playa. Ya que allí está Nick. Que por cierto, Nick no tiene traje de baño. ¿O qué? Ah, bueno. Es que de igual forma es un vampiro. Y como es un vampiro... No puede... No puedo estar tanto tiempo en la luz. Aunque tiene tu gema. Hola, Nick. ¿Cómo estás? Oye, Nick, una pregunta. Estás muy bonita, ¿eh? Dime. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Tú que eres un vampiro? Y necesitas siempre, pues, una gema para poder estar en la luz y todo eso. ¿No te disgusta la playa? No. No, no, no. No. Bueno, en teoría sí. Si no fuera por la... Pero gracias a la gema puedo acá venir, disfrutar al menos un poco del sol sin morirme. Bueno, sí, pero... O sea, sí, yo sé que la gema te ayuda y todo eso. Me lo contaste en la cita anterior que tuvimos, pero... Pero... Pero, pues, no sé. O sea, tipo, el último lugar que pretendía ir contigo fue a la playa. Pensé que... Que, no sé, la odiabas. Por eso de que hay mucho sol. Y tú estás muy pálido. Pues, en buena hora que me dé un poquito el solcito, ¿no? Para broncearme. Pero antes de eso... Bueno, broncearme ahora hablando de eso. Sí, el bloqueador que te olvidaste y ahora no va a pasar. Sí, justo te iba a decir eso. Me voy a ir a comprar rápidamente el bloqueador para que no te pase nada a ti y no me pase nada a mí. Bueno, pues, anda, anda a estas cosas. Ay, Dios mío, este chico, Dios mío. Pero es que, a ver, yo sigo así pensando. ¿Por qué tanta insistencia en esto de la playa y eso? Aunque es muy bonito, ¿no? Porque, miren, me voy a meter un poquito aquí a la playa. ¡Aquí! ¡Uy! ¡Qué frío es el agua! ¡Ey, miren! ¡Hay camalares por allí! ¡Hola, camalares! ¡Uy, no hay camalares por allí! ¿Ese no es... ¿Ese no es Esparto? ¿Qué haces aquí, Esparto? ¡Muera, muera, muera! ¿Estás bien? Que sí, estoy bien. No, 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 no te he hecho nada malo. ¿Estás completa? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué haces aquí, Esparto? ¿Y si es que completa? Es que, es que ya sabes que tú no te acuerdas nada de lo que hizo Nick. De la vez que me ganaste. Otra, a ver, a ver, ya. Espérate otra vez con lo mismo, Esparto. Ya. Pero es la verdad, es la verdad. A ver, ya, yo sé que dices la verdad. O sea, ya tú dices que dices la verdad y todo ese asunto. Pero, pero no hay nada que lo confirme. Si tú me pones pruebas de ello, yo te lo podría creer. Pero, pues, no, no, no hay nada. Él se está comportando bien conmigo. Pero, ¿ves qué está? Se olvidó el bloqueador solar. ¿Qué sabías que te quería hacer? El bloqueador. Oye, ¿cómo tú sabes lo del bloqueador? ¿De qué estás hablando? Creo que yo, yo preveo todo. Oye, pero a ver, bueno, no sé cómo sabes lo del bloqueador. Pero a ver, entonces, ¿cómo sabes tú que íbamos a ir a la playa? ¿Tú, tú, tú estabas aquí o nos estabas persiguiendo? ¿Yo perseguirlos? Sí, tú, perseguirnos. Deja de romper la playa. ¿Cómo, cómo estoy haciendo mi castilla de arena? ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, un poquito difícil tu castilla de arena. No, ya, Spartor. Dime, o sea, yo, yo intento protegerte. ¿Protegerme de qué? Es que, a ver, tú dices todo el rato, todo el rato, todo el rato de que algo pasó con Nick. Pero Nick, pues, no, no, no me... No, no, no sé. No sé si es verdad o no. ¿Cómo te creo? Porque Nick se comporta muy bien conmigo como para creer algo de eso que hizo algo malo. Es doble cara, es doble cara. Te lo prometo. Y me tengo que ir antes que ven y me vea aquí. No sé qué Dios que me haga. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Te voy a estar protegiendo. Está bien, pero... Ay, Spartor, a veces estás muy loco. Sí, está bien, ve, ve, ve. Anda. Estoy loco, pero también te... ¿Qué le pasa, Spartor? No se olviden, chicos, de dejar su like y suscribirse. Y la verdad es que ahora mi día de playa ya se arruinó. Ya no voy a creer eso. Ay, me llego al cuello. Bueno, este... Nick ya debe estar llegando, chicos. Así que dejen su like y suscríbanse. Síganme en mis redes sociales como Instagram, Twitter. Y hago directo todos los días en Twitch. Pero... Ay, Dios mío. Yo no sé qué hacer con esto, chicos. ¿Por qué son así?